Así que... Desde que empecé a subir esta serie como de videos hablando en japonés, inglés, francés Me han estado preguntando una y otra y otra y otra y otra vez ¿Cómo aprendí japonés o inglés o francés? Que si les soy sincera la verdad no me considero como muy buena hablando idiomas Pero pues lo intento y eso es lo que cuenta Pero bueno, es un video que me han pedido muchas veces Entonces hoy decidí que lo voy a hacer Y bueno, si vieron estos números significa que voy a estar contando ¿Cuántas veces hago esto con mi mano? ¿Por qué lo hago muchas veces? En serio, ¿por qué lo hago tantas veces? Y sí amigos, estoy consciente de que estoy vestida como una niña de 7 años Y la verdad no me importa Ahora sí, continuemos Bueno, no, 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 antes, 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 antes Si eres suscriptor, desuscríbete de mi canal Quita esa suscripción en este momento Y vuélvete a suscribir Porque YouTube nos ha quitado las notificaciones Entonces si te desuscribes y te vuelves a suscribir Como que mágicamente se vuelven a activar las notificaciones No sé cómo funciona, pero sí Y si eres nuevo en el canal, pues suscríbete Continuemos El primer tipo, consejo que tengo para ti es Buscar una motivación Y yo sé que suena súper ridículo Pero créanme que cuando tienes una motivación cambia completamente No es como cuando aprendes un idioma en la escuela Que lo aprendes solamente porque tienes que aprenderlo Sino porque quieres aprenderlo Por ejemplo, les voy a hacer un pequeño story time De cómo encontré mi motivación para aprender francés Ok, digamos que desde la secundaria estoy aprendiendo francés en la escuela Sin embargo, nunca realmente me interesó Y nunca puse atención en las clases Pero todo esto cambió en las vacaciones de verano del 2019 Ya que fui de vacaciones a la playa Ya saben, el sol, la arena, el mar Cuando de repente vi a un chavo guapísimo salir de las olas Y dije, wow Después de ponerme a hacer una pequeña investigación acerca de este chavo Resulta que estábamos en el mismo hotel Y resulta que el chavo era francés Entonces Alex muy inteligentemente pensó Bueno, yo llevo clases desde la secundaria de francés Obviamente voy a poder hablarle Y que me acerro cual chavo Y entonces como Alex nunca puse atención en las clases de francés Me quedé con cara de Oui, 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 oui Ya me apela a Alex Y el chavo nada más se quedó con cara de Moraleja de la historia Aprendan francés para ligarse francés en la playa Ok, no Es broma, amigos No me va bien Y bueno, después de eso se me quedó como el sentimiento de que pude haberle hablado Pero ya que nunca puse atención en las clases Pues perdí la oportunidad de mi vida Tampoco la oportunidad de mi vida Y de ahí me propuse aprender francés Tip número 2 Una vez que hayas encontrado una motivación para aprender un idioma Debes encontrar un lugar donde aprender el idioma Y aquí yo sé que muchos de ustedes me dirán Pero Alex, yo soy autodidáctico Yo puedo aprender por mi cuenta O sea, no necesito de nadie que me enseñe Y la verdad eso está súper bien Si tú puedes aprender por tu cuenta, la verdad te admiro Sin embargo, desde mi experiencia personal La manera más fácil de aprender es cuando tienes un grupo Un maestro Hay varias cosas, frases, modismos, maneras de hablar Que un libro no te va a enseñar Y de igual manera si vas a clases Pues sí o sí vas a terminar aprendiendo el idioma Eso también es una motivación que me ayuda bastante Porque cuando empiezas a aprender un idioma Como que te sientes desmotivado al ver que no entiendes ciertas cosas Sientes que no avanzas nada Sientes que no aprendes nada Sientes que no puedes entender nada Y eso es muy frustrante Yo lo sé Pero mi motivación en esos casos es pensar Que sí o sí voy a terminar aprendiendo el idioma Después de un determinado tiempo Si todas las clases le echas ganas Pones atención Si te aprendes los vocabularios Si estudias constantemente Sí o sí vas a terminar hablándolo Pero bueno, independientemente de que vayas a clases o no El tercer tip de verdad que es necesario 100% Que es esfuerzo y tiempo Ok, estoy segura de que dije eso mal Estoy segura de que primero se dice tiempo y luego esfuerzo No sé quién hizo esa regla Pero según yo no se dice esfuerzo y tiempo Sino tiempo y esfuerzo Pero bueno, es digamos Realmente esa es la clave para todo en la vida Y bueno, un idioma no es la excepción ¿Quieres tocar un instrumento? Practica ¿Quieres volverte bueno en matemáticas? Practica ¿Quieres mejorar en un deporte? Practica ¿Quieres aprender un idioma? Practica Perdón, me emociono un poquito Me estoy quedando sin voz Ahora bien Otra pregunta muy preguntosa Es cuánto tiempo tardas en aprender un idioma Y esta pregunta no tiene respuesta Realmente no te la puedo contestar Porque primero que nada Un idioma nunca lo vas a terminar de aprender Incluso en el español hay varias palabras que no conocemos Es más Solo por esa razón voy a hacer una pequeña sección De palabras en español que no conocías Irishu Pretender no estar ahí Cuando alguien golpea a tu pueblo Jijil El incontrolable deseo de apretar a alguien Solo porque lo amas Y bueno, aquí mi duda existencial es ¿Cómo usas esta palabra? O sea, llegas con alguien y le dices ¿Quiero jijilearte o qué? Wabi-sabi Esta suena como una palabra que alguien se inventó Chumbiba Chumbimba 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 Fruto del chumbimbo ¿Qué es eso? Chufu Chuchufleta Dicho o palabras de zumba u chanza ¿Qué es chanza? Tapia Alguien muy sordo Y aquí termina esta pequeña sección de Palabras en español que no conocías Pero bueno, supongamos que Aprender un idioma sea poder entablar una conversación El tiempo que tardes en aprender un idioma Depende de dos factores muy importantes Número uno ¿Cuántas horas a la semana le dedicas? Y número dos, también depende muchísimo el idioma que escojas Porque para nosotros los hispanohablantes No es lo mismo aprender portugués Que se parece muchísimo al español Que aprender chino Que es completamente diferente Entonces mientras más parecido sea el lenguaje Que quieres aprender a tu propia lengua Va a ser muchísimo más fácil aprenderlo Ahora les pongo un ejemplo Con el japonés tardé un año en aprenderlo Iba cuatro horas a la semana clases Y estudiaba en mi casa otras cuatro horas aproximadamente Y eso nos da un total de 424 horas Ahora bien, con el francés tardé como seis meses En realmente sentir que podía hablarlo Y nada más iba dos horas a la semana clases Y estudiaba en mi casa como una hora Y eso nos da un total de 78 horas Pero también hay otro factor Que es que todos los idiomas tienen como su complicación Del japonés es meramente la escritura Sin embargo el japonés es un idioma muy fácil para oír y hablar Yo siento Pero ya escribir es cuando la cosa se pone súper complicada Ahora, el francés Igualmente, hablarlo pan comido Oírlo pan comido Lo que está difícil en el francés Es escribirlo igualmente O al menos para mí lo es Porque al parecer sé tanto el español Quiero escribir las palabras como si estuvieran en español Cuando no están en español Están en francés Pero se oyen igual Pero se escriben diferente Entonces me hago bolas Tip número tres Haz todo en ese idioma Ve películas, videos, series, libros, música En ese idioma Y acá entre nos Desde que empecé a aprender el francés Déjenme les digo que la música en francés Uno nunca sabe amigos Puede que te termines enamorando de la música árabe Italiana Yo qué sé Tip número cuatro Piensa en otro idioma Todos tenemos una vocecita en la cabeza A mí no me engañan No me vean con cara de loca Porque yo sé que ustedes tienen una vocecita en su cabeza Con la que leen los textos Con la que cuando están solos hablan y así Y bueno les voy a pedir que cambien la configuración de esa vocecita Para que hablen con ustedes mismos en otro idioma Tip número cinco Que todo tu alrededor esté en ese idioma Y bueno uno de mis mayores secretos para aprender vocabulario son los post-its amigos Así es Así que básicamente lo que hago es escribir vocabulario en los post-its y pegarlos por todos lados Para verlos a cada rato y así aprender mi vocabulario nuevo Y bueno amigos el secreto más secretoso del universo entero Que es algo que constantemente estás viendo Así es amigos Cambia la configuración de tu celular a otro idioma Y bueno yo sé lo que se están preguntando Pero Alex si tienes tu celular en otro idioma ¿Cómo le vas a hacer para entenderlo? Créeme que al principio no le vas a entender nada Pero después de un rato te acostumbras No te preocupes Tip número seis Oye podcast En Spotify hay millones de podcasts para aprender idiomas Y están súper buenos Todos los días procuro oír al menos una cápsula de estos podcasts Porque aparte los puedes oír en cualquier momento Te ayudan en comprensión, acentuación, pronunciación Y aprenderás nuevo vocabulario Tip número siete Ve programas infantiles Bueno les voy a contar otro pequeño story time Así que una vez mi profesor de francés me dejó de tarea Para la siguiente clase traerme audífono Y pues X yo pensé que simplemente íbamos a oír unos audios o lo que sea Entonces ya llegó mi clase Me acerco el profe y me dice ¿Trajiste tus audífonos? Sí Póntelos Saca tu celular Pon YouTube Y busca Caillou en francés No Tú solo hazlo Y si amigos esa es la historia de cómo viví todas las temporadas de Caillou para aprender francés Créanlo o no Sí funciona Ya que este tipo de series utiliza un vocabulario más fácil de aprender No tan complicado Ya saben para principiantes está genial este tip Aunque sea viendo series de Caillou Al menos entiendes Tip número ocho Escribe un diario De nuevo mi profesor de francés la verdad es que es un profesor increíble Es un genio Pero en el momento en el que me dijo que de tarea tenía que escribir un diario ¿Diario? Pues simplemente pensé que qué ridiculez era esa Sin embargo, sin embargo, sin embargo Después de como dos semanas de estar escribiendo el diario Pues realmente me di cuenta que mi escritura mejoró bastante Y aprendí a decir muchas cosas nuevas Yo sé que suena ridículo pero inténtelo No estarás la diferencia Tip número nueve Neta me estoy quedando sin más Duolingo No es sponsor Ojalá fuera sponsor pero no es sponsor No tiene que ser a fuerzas Duolingo Hay muchísimas apps para aprender idiomas Igualmente si les interesa el japonés y quieren mejorar su escritura Aquí les voy a estar dejando aplicaciones que yo usé Tip número diez Este tip funciona para todos los idiomas Sin embargo para el caso concreto del coreano, japonés y chino Se los recomiendo mil veces más Que es redoble de tambores Cha 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 Hacer planillas Tip como si fueras un niño de cinco años aprendiendo a escribir Porque si amigos tengo una confesión que hacerles Todos sabemos que los niños chiquitos no escriben de una manera entendible Y cuando te escriben algo de verdad que lo valoras Lo aprecias Pero no entiendes ni siquiera una palabra de lo que está escrito Siendo sinceros la verdad Así que si amigos puede que hables coreano fluidísimamente Perfectísimamente Pero si no haces plantillas al momento de escribir Créeme que se va a notar Último tip ya no me alcanzan los dedos Tip número once Mi favorito Apréndete canciones en ese idioma Simplemente el mejor tip del universo Te ayuda a tu pronunciación Te enseña nuevos vocabularios Te enseña nuevos modismos Y aparte vas a poder sorprender a todos tus amigos Cuando vayas al karaoke Ok no Pero bueno esos son todos mis consejos consejosos para aprender un idioma Sé que hay muchísimos más Pero estos son los que yo uso personalmente Y si por experiencia propia después del segundo idioma Ya se te va siendo muchísimo más fácil aprender más idiomas Así que ¡Campare! Estoy segura de que si se lo proponen amigos Todos pueden aprender un idioma Entonces ya no hay excusas Si llegaron hasta esta parte del video Pues simplemente quiero decirles gracias Espero que de verdad los haya motivado para aprender un idioma Y espero que estos consejos les ayuden Recuerden que si son suscriptores de este canal Pues desuscríbanse y vuelvan a suscribirse Para que les llegue notificación No se olviden que estamos al 100% Es cuanto lo que significa suscribirse Dar like, comentar, seguirme en mi Instagram De a mí tengo TikTok Que es completamente gratis Así que ¿Qué esperas? ¡Los saludos! Y bueno en este video les voy a estar mandando un saludito A todas esas personas que compraron la chamarra Que saqué en colaboración con Taji Collection Nuevamente amiguitos míos Muchas gracias por todos los apoyos Los quiero con todo mi corazón Los saludos Gracias por ver el video.